DJ Lore, bombas. Un día no me quedas y me ves que te me lo olvido. Te estás feliz junto a él. Yo nunca te olvidaré. Siempre me necesitará. Siempre te recordaré. Te estás feliz junto a él. Yo nunca te olvidaré. Siempre me necesitará. Siempre te recordaré. Cada noche yo recuerdo. Tu sonrisa y tu mirada. Ese perrito que me doy. Ese cabrón que ha citado. Sabiendo que te quería. Y tú me diste y la espalda. Ya no recuerdo la noche. Que la luna fue el testigo. Yo no puse a mí la mano. Me jures en tu cariño. Un día no me quedas y me desden en el olvido. Te estás feliz junto a él. Yo nunca te olvidaré. Siempre me necesitará. Siempre te recordaré. Te estás feliz junto a él. Yo nunca te olvidaré. Te estás feliz junto a él. Yo nunca te olvidaré. Te estás feliz junto a él. Yo nunca te olvidaré. Te estás perdón. DJ Lore, bombas.